... Yo pertenezco a esta barrilada desde siempre. Muchos de los vecinos y vecinas que estáis mirando desde vuestras casas, desde la calle, desde las aceras, los que están aquí sentados, ya me conocéis. Nosotros no somos políticos tradicionales que venimos a dar mítines a los barrios, porque nosotros queremos escuchar a la gente, queremos escucharnos. Esta es la Málaga que nos ofrece el gobierno del PP, el gobierno que tenemos en este momento. Los malagueños y las malagueñas nos merecemos otra Málaga. Nos merecemos una Málaga digna, nos merecemos una Málaga democrática, nos merecemos una Málaga transparente, nos merecemos una Málaga donde las vecinas y los vecinos podamos decidir sobre las cosas que nos importan y poder recuperar el poder, ese poder que hace mucho tiempo nos fue arrebatado. Los servicios públicos, como la palabra indica, públicos, no son públicos, están en manos de unos pocos. Los espacios nos los tienen secuestrados. La única que nos queda en este momento es tomar contacto con nuestra dignidad y decir basta, porque cuando los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Y esa es la única que nos queda, que nos empecemos a organizar, que nos empecemos a mover, porque tenemos derecho a tener derechos y tenemos derecho a ser felices. Muy bien, Rafa. Aquí hemos llegado, que no tenemos trabajo y que tanto al gobierno como a los bancos les da exactamente igual nuestra situación. Lo único que hacen es decir no puedes pagar y te vas a la calle. Allí las familias llegan todos los sábados, tardan muchísimo algunas, pero gracias a Dios cuando llegan intentamos ayudarlas, asesorarlas, acompañarlas y luchar. Porque esto solo se acaba luchando. No vale que nos quedemos en nuestras casas quejándonos, viendo la tele, y como han dicho algunas personas en la calle, se me ponen los vellos de punta cada vez que veo un desahucio. Yo llego al bar y me enfado. ¡Qué vergüenza de gobierno! Pero ¿y tú qué haces? Porque sí, nos da mucha pena, nos da mucha vergüenza, lo paso muy mal y... ¿Ahí se queda todo? Había calle y estaba lleno de barro y ya con 14 años iba con la moto todavía a verbespino y todavía seguían con barro y algunas con boquete. Y dice uno, ¿por qué pasa esto? Porque pasa dando tiempo y el origen de un barrio como este se olvida. Es la memoria, es nuestra vida. Y no podemos permitirlo. Porque desde luego, bien se vive con los sueldos que se ponen, que desde luego nosotros no nos vamos a cobrar eso y nos lo hemos limitado ya. Y encima quieren salir luego de la política bien colocados, dándoles los favores. Pues tenemos que acabar con eso, tenemos que hacerlo. Y por eso tenemos que cambiar el gobierno municipal y empezar poquito a poco. Y vamos a ir a más y vamos a conseguirlo. Pero desde luego en el ayuntamiento se puede hacer mucho. Ahí tenemos un programa extenso de medidas. Fáciles, sencillas, como esta que he contado, que no es nada del otro mundo, pero que cambian la vida de la gente. Y por eso queremos de verdad que penséis un poquito, si podéis tener ese impulso, para que con la calle, luchando, siempre ahí. Pero también apoyando a las que también estamos en la calle desde antes y queremos ahora coger y echarlo de ahí y trabajar con la gente participando. Tiene que terminar y encauzarse el arroyo para que se pueda llegar por Miraflor y salir a la autovía. Que permitiría también mejorar esta calle, tener mejores posibilidades de buscar cómo podría haber parking para todos los coches y que la avenida fuese un poco más cómoda para que la gente pudiera pasear y tuviera todavía más zona verde. Pues sería agradable, ¿no? No son medidas que cuesten mucho dinero, pero si lo quieren llevar para sus bolsillos, resulta que no lo hay. Sino decirle que no le vamos a dejar llevarse ni uno más. Porque el dinero tiene que estar donde lo necesita la gente. Es dinero producido con nuestro trabajo, con nuestro sudor. Y tiene que volver a la gente, a las calles, a las casas, a todo el mundo pueda vivir con dignidad como se merece. Que no podemos permitir, que Málaga está muy dejadita, de verdad. Que la cuidemos, que la queremos, que nos queremos como vecinos. Que nos preocupa nuestro barrio, pues claro que nos preocupa, pero cuando te hinchas de luchar y no consigues nada, te desmotivas. Pues no hay que desmotivarse. Vamos a seguir hasta el final. Y os puedo garantizar que vamos a trabajar muy duro para que todos los barrios de Málaga sean considerados como se merecen. Para que todos tengan lo que necesiten y no se hagan más diferencia. Porque todos somos ciudadanos de Málaga y queremos una vida digna. Y Málaga se lo merece que nosotros la cuidemos. Por eso os pido, de verdad, que estéis creyendo en nosotros y vosotras mismas en lo que podemos conseguir. Y Málaga ahora es una herramienta. No se soluciona solo así. Habrá mucho que hacer después. Habrá que seguir en la calle y en el ayuntamiento dando mucha caña, abriendo ventanas y haciendo salir toda la porquería que hay dentro para que entren los vecinos. Y digan qué es lo que quieren para esta ciudad y para su barrio. Y no me voy a enrollar más, porque quiero que me comentéis y me preguntéis alguna cosa. ¿Alguna por vuestra más? ¿O solo falta que alguien se subcante? ¿Puede? ¿Puede orede? ¿Qué buso trabajo? Gracias, gracias. Gracias.